Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La construcción del gran hospital del sur en el departamento de Itapúa, ciudad de Encarnación, va tomando forma con los trabajos de estructura. En el departamento de Itapúa teníamos tantas cosas pendientes y hablaba yo con el ingeniero, hablaba con la ingeniera acá también. Con Eduardo, justamente ayer se acordaba muchos años, ya venía ofreciendo. Cuando nosotros iniciamos la idea de empujar el proyecto del gran hospital del sur a ver el sistema de acogotamiento que teníamos en el hospital regional, donde ya no hay lugar para invertir, donde seguimos invirtiendo, más de 9 mil millones ha invertido este gobierno en el hospital regional. Nosotros, yo le había llamado a mucha gente de Encarnación, primero la entidad binacional Yacinetá, quien me había dado el plano de un terreno que se encuentra en la zona Cambretá, que estaba invadido. Imagínate lo que iba a hacer, iniciar un proceso de desalojo y todo eso, iba a ser imposible. Entonces nosotros buscamos, yo ya sabía la intención de don Eduardo, yo decidí preguntar para que nadie me diga después, ¿por qué no preguntaste a otro lugar? ¿Por qué este lugar? Entonces yo le pregunté a muchos amigos, y que no son amigos también, y me decían, toda la mayoría, yo tengo el terreno para el gran hospital del sur en el mejor lugar, que bueno, pero Colin, yo le quiero vender al estado paraguayo, yo le quiero vender a la EBI, nosotros si entramos en un proceso de compra de terreno, va a terminar el gobierno, la burocracia es enorme, no hay posibilidad, estamos buscando la forma constitucional o de algún empresario o amigo que quiera donar. Y me decían, no, vamos a venderle, y voy a contarnos todos los problemas, aunque tengo todavía el mensaje de uno de ellos, si yo hablo, hablo con pruebas, donde me ofrecía hasta el 15% de la venta, imagínate, le vendemos y tenés 15%. Si nosotros así no manejamos luego con la clase política, nosotros siempre le ayudamos los políticos, me decía uno, y le dije yo, lastimosamente, vengo de otro sector, vengo del sector productivo, no me interesa ese sistema, pero vamos a, no hay posibilidad que le den forma gratuita, ninguna. Entonces me voy junto a don Eduardo, y sí, o don Eduardo me dice, hace años vengo ofreciendo 10 hectáreas para el gran hospital del sur, y siempre, siempre se quedan promesas, siempre, imagínate, ni esas 10 hectáreas empezaron a gestionar para transferir, y algunos hablan, ya empezó cuando yo lo gestioné, o sea, de hoy no me voy a un ejemplo, ni las 10 hectáreas empezaron a hacer la transferencia, y cuando empezamos a hacer la gestión sobre las 10 hectáreas, la gente no hubo, no hubo forma de atajar eso, que gente malintencionada decía que era para valorizar todo el alrededor. Cuando yo hablo con don Eduardo, le cuento la situación, y me dice, yo les voy a dar las 49 hectáreas y media, pero tienen que construir. Hoy este sitio tiene 49 hectáreas y media, por el nivel de crecimiento poblacional de Itapúa, alrededor, y lo que pueda esto alcanzar, lo que tenga efecto de alcance este gran hospital, hay lugar para crecer por el sistema modular de construcción 150 años. O sea, no vamos a tener problema de lugar, ni la segunda, tercera, ni cuarta generación. Este lugar se encuentra a 6 kilómetros de lo que es el cruce, la avenida Caballero y Razabal, tenemos 40% ya de avance en obra de infraestructura de hormigón, eso significa los pilares, significa todo el sistema encadenado, que ayer le mostramos a don Eduardo una visita con su señora, para contarle que valió la pena el gesto, y que esto va a quedar en la historia de todos los itapuenses y todos los paraguayos. Esto va a estar a mil metros la circunvalación, está a 5 minutos de lo que es el aeropuerto Encarnación, el asexo a Camburetá inmediato, la zona sur también. Lo que nosotros queremos mostrarle a ustedes por eso es que el Estado paraguayo se ha ahorrado seguramente por los 4 millones de dólares mínimos de esta propiedad. El gesto es enorme, la ubicación es perfecta, que no le costó al pueblo paraguayo un guaraní de Renora, nadie hizo negocio. Este nuevo hospital tendrá una capacidad para albergar 266 camas para internados, y de la unidad de terapia intensiva, más de 111 camas para urgencias, quirófanos, área de ginecología, obstetricia, área pediátrica, traumatología, entre otros.